Hola amigos, yo espero que todos se encuentren muy bien. Hoy en este video quiero hablarles de un estilo relacional que se está instalando cada vez más en la sociedad. Quiero hablarles de los premios y castigos en las relaciones de parejas tóxicas con narcisistas y psicópatas. Soy María Cecilia Cuivó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy consul y también abogada. Si es la primera vez que estás en este canal, te doy la bienvenida, te invito a que te suscribas y que actives la campanita del YouTube para que te notifique de los distintos videos que voy publicando. Amigos, un psicólogo estadounidense llamado Burrus Frederick Skinner hizo un aporte muy importante en la psicología en el campo del conductismo. Es conocido como el padre del conductismo operante. Este autor quiso demostrar que las conductas dependen de los estímulos de distintos refuerzos y elaboró una teoría para demostrar, para detallar cómo una persona podía modificar, transformar y se le podía manipular para que cambien o transformen o aprendan conductas y también desaprendan conductas. Y hablaba de los refuerzos conductuales positivos y los refuerzos conductuales negativos. Los refuerzos conductuales positivos eran los premios, las gratificaciones, y los refuerzos conductuales negativos, los castigos. Los refuerzos conductuales positivos, él quería demostrar que si a una persona se le genera un estímulo, se le da un estímulo, se lo estimula para una conducta y se le otorga un premio, era muy probable que esa persona siempre tratara de repetir esa conducta. Ahora, si a una persona se le generaba un estímulo para que hiciera una conducta impropia, una conducta no deseada por quien manipulaba la conducta, iba a recibir un castigo. Y esa persona, con el tiempo, con la repetición de este refuerzo negativo, iba a tratar de eliminar esa conducta, iba a dejarla. Para no ser castigado. Este es un sistema de refuerzos positivos y negativos que se utiliza en los temas de aprendizajes, hasta en la actualidad. Y lo vemos en lo cotidiano, lo vemos en muchísimas áreas. Se puede utilizar con una, digamos, un objetivo muy, muy bueno, que es el aprendizaje, y también como manera para manipular a las personas. Lo vemos en los lugares de trabajo, lo vemos en la educación también. También podemos ver, por ejemplo, en un lugar de trabajo, que un vendedor de seguros, a los vendedores de seguros, la compañía le establece que si logra tal objetivo, tal grado de venta de seguros, por ejemplo, obtendrá una bonificación especial como premio. Y el que no logra llegar a un nivel de ventas que establezca la empresa, no podrá tener ese plus, ese bono de gratificación. Lo vemos constantemente a estos estímulos conductuales. Este autor ensayó con los animales, con palomas y ratas, generó una jaula muy grande donde puso una rata. En esa jaula había una palanca y como un canasto donde a la rata se le bajaba, se le hacía bajar a través de una palanca, que la rata tenía que mover con una pata, se le bajaba la comida para saciar a la rata. Con esto se le estaba dando un estímulo a la rata. La rata debía manejar, mover la palanca para que le cayera la comida. Ahora, si la rata no hacía lo que la persona quería lograr, la conducta que quería lograr, entonces iba a recibir un castigo. Uno de ellos, por ejemplo, era que en la jaula el piso estaba electrificado. Si la rata no movía la palanca, no aprendía esa conducta, como fue diseñada esa jaula para manipular y transformar la conducta, entonces iba a recibir pequeñas descargas eléctricas donde la rata iba, en definitiva, a aprender a mover esa palanca y a cumplir ese objetivo. Esto era para poder disciplinar a la rata. Es decir, lo que se quería demostrar con esto, que a través de castigos, de premios y castigos, a través de refuerzos conductuales, la rata iba a ir cambiando sus conductas. Y las conductas son manipulables. Podía aprender y desaprender la conducta. En otras oportunidades, este autor manipulaba a la rata, haciéndole bajar, estimulándole para que tocara la palanca con su rata, perdón, con su pata, para que le cayera la comida. Pero, para manipularla, la rata movía la palanca y otro refuerzo era que no le caía la comida. Entonces, este autor Skinner observaba que la rata se empezaba a llenar de ansiedad. Daba vueltas y vueltas en la jaula, moviendo a cada rato la palanca, porque lo que estaba queriendo la rata justamente era mover la palanca para recibir el premio de la comida. Con esto, quería demostrar el autor Skinner que el refuerzo negativo también no solamente es el castigo, sino también la omisión de un estímulo. En este caso, la omisión de la comida. Así, quería demostrar cómo las conductas van transformando y se pueden modificar para enseñar o disciplinar no solamente a los animales, sino también a las personas. Y estos estímulos, estos lo que se llama refuerzos conductuales, positivos y negativos, vuelvo a decir, también se utilizan en la vida cotidiana de una manera sana. Es muy común, entonces, que una madre le diga a su niño que llega del colegio, si no haces los deberes, si no cumplís con el colegio, no vas a ver el fútbol, ni vas a jugar fútbol con tus compañeritos del colegio o tus amigos. Ese sería el castigo. Si haces los deberes y traes buenas notas, la madre le dice a un niño, entonces, te voy a dejar a que vayas, supongamos, a un club y juegues al fútbol y pases un momento agradable. Estas cosas se hacen sanamente para disciplinar, para que el niño entienda que a tal conducta va a tener una consecuencia. Si realiza una buena conducta, obtendrá un premio. Si realiza o no realiza una conducta que la mamá o el papá quiera, va a tener un castigo. Y esto es sano. Esto es algo que se usa, como ya les digo, en todos lados. Se usa en los lugares de trabajo, con los premios, con los estímulos a los trabajadores que más producen. Es algo normal, natural, aceptado socialmente. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los narcisistas y psicópatas? Ahí viene el problema. Porque los narcisistas y los psicópatas son expertos en usar los refuerzos conductuales positivos y negativos, no con una buena finalidad, como esa mamá que le está enseñando a su hijo a que cumpla primero con sus deberes y luego vaya a jugar a un fútbol, por ejemplo, sino que lo utilizan para manipular, para disciplinar a su pareja o a las personas que ellos elijan. Los narcisistas y los psicópatas, hombre o mujer, utilizan este mecanismo de refuerzo conductual positivo y negativo como un modo de manipulación. Y no solamente lo hacen con las parejas, lo hacen también con las amistades. Cuando ustedes ven que incluso amigos de ustedes, un amigo o una amiga, ustedes le mandan mensajes por WhatsApp, le preguntan cómo están, después de haber estado pasando una semana agradable compartiendo, por ejemplo, almuerzos de trabajo con esa amiga o amigo, y ese amigo o ese amigo no les responde los mensajes, los ignora, los deja en visto y nunca les contesta. Pasan los días y esa misma amiga empieza a mostrarse cariñosa, afectuosa, y responder de una manera amigable con esa compañera de trabajo. Esto es un grado de manipulación, es un esfuerzo negativo conductual. Esto es lo que hacen los narcisistas y psicópatas para demostrar que el poder de la relación amorosa o de la relación de amistad o de cualquier vínculo, relaciones familiares, solo los tienen ellos. Esto es para disciplinar a su pareja. Esto establece entonces un sistema de premios y castigos, perdón, premios y castigos. Cuando la pareja empieza a no hacer lo que el narcisista o el psicópata le demanda, ahí vienen los castigos, ahí viene el ignorarla, ahí viene la devaluación, los silencios continuos, la devaluación, ahí comienza el castigo que va haciendo de forma gradual y repetitivo el narcisista o el psicópata. En la primera etapa de la relación, en el bombardeo de amor, el narcisista y el psicópata se encargan de hacer un refuerzo conductual positivo a través de un premio. ¿Cuál es el premio? El excesivo amor, la excesiva atención que brinda a esa persona que quiere enamorar y que está seduciendo. Entonces, en la primera etapa en el log bombi, el narcisista, el psicópata se va a, va a invertir una gran energía emocional para premiarla constantemente con su amor, con regalos, con atención excesiva, con frases hermosas, con una serie de cumplidos para poder instalar ese refuerzo positivo. Pero luego, cuando esté seguro de que esa persona ya está enamorada, va a empezar con los refuerzos negativos. ¿Y para qué lo hace? Para justamente generar un estado de ansiedad, un estado de codependencia de su pareja hacia ella. Esto forma parte de un juego mental, de un juego conductual muy, muy cruel que utilizan los narcisistas y los psicópatas. ¿Para qué? Para tener totalmente el control, el poder y el dominio sobre su pareja. Para que esta persona, esta pareja no pueda reaccionar cuando vengan los mismos castigos y vaya poco a poco en una manera gradual, gota a gota, a generarse de una indefensión aprendida y también una disonancia cognitiva. Esto es una manipulación muy, muy perversa y esto es lo que genera ese estado anímico, adictivo en la relación tan tóxica. Amigos, en las relaciones tóxicas se implanta el sistema de apego inseguro y ansioso ambivalente. esto es una técnica utilizada como ya les dije por los narcisistas y los psicópatas. Es una manera de disciplinar a la pareja para transmitirle el mensaje o haces lo que yo digo porque la relación la manejo yo o te castigo. te castigo como devaluándote humillándote o quitándote algo quitándote una tensión omitiendo una conducta por ejemplo la sexualidad o omitiendo o omitiendo o ayudarla en un proyecto es decir mediante conductas pasivo agresivo quitarle una conducta o una tensión que la pareja narcisista o psicopática le hacía a esa a esa pareja a esa persona esto es lo mismo que les contaba que ejercía la caja de Skinner que el psicólogo Skinner decía que el refuerzo negativo no solamente consiste en el castigo por no haber hecho la persona la conducta esperada y por eso se lo manipuló sino también consiste en omisión en omitirle el estímulo es decir quitarle un estímulo es como que supongamos que una madre o un padre para disciplinar a su hijo le dice como te has portado muy mal hoy no cenás directamente te vas a la cama dormís sin cenar te quito te quitamos la cena esto es un refuerzo negativo a través de una omisión le está quitando algo algo que debe darle una madre o un padre en las relaciones de pareja pasa exactamente lo mismo entonces el narcisista y el psicópata le quieren instalar del aprendizaje a su pareja de que si no hacen lo que ellos desean si no cumplen su voluntad porque son autoritarios entonces vendrá un acto de omisión de no hacer le voy a retirar tal o cual cosa la ley del hielo la ley de tratamiento silencioso o cualquier otra humillación cualquier otro maltrato psicológico en definitiva maltratos emocionales y porque se encargan de generar esto este sistema de refuerzos positivos y negativos también para que la pareja del narcisista o psicópata desaprenda conductas que conducta desea que la pareja desaprenda es la defensión es poder defenderse entonces el narcisista y el psicópata va a querer que su pareja desaprenda deje a un lado su amor propio su autogalía su poder personal desaprenda a poder reclamar sus derechos a poder demandar lo que en una relación sana se debe hacer entonces con estos refuerzos está disciplinando a que la persona deje a un lado esas conductas aprendidas que tenía antes de la relación podría ser que esa persona antes tuviera un amor propio pero la manipulación constante con la repetición de premios y castigos se logra que la persona pierda todos esos recursos internos esto es lo que también se llama y se denomina los refuerzos intermitentes que hacen los narcisistas y psicópatas en sus relaciones y que pasa los refuerzos intermitentes generan un estado de ansiedad terriblemente estresante muy muy aguda genera angustia genera confusión porque la persona se termina culpando porque no entiende porque un día la tratan bien y otro día la tratan mal genera esa disonancia cognitiva y genera en definitiva la destrucción del amor propio y de la la autoestima de esa víctima de ese abuso narcisista o psicopático estos son los refuerzos intermitentes y van por supuesto desde el frío pasan los psicópatas del frío al calor del premio al castigo de que hoy te quiero y mañana te ignoro hoy cumplo con vos contigo te llevo el lugar que quieras te atiendo bien te doy un poquito de atención la mínima para que sigas estando en la relación pero luego te la quito y esto genera como ya le dije una adicción porque la pareja empieza a recibir una conducta inesperada porque estas conductas son conductas intempestivas conductas imprevisibles para la pareja la pareja no puede entender no puede prever si no hizo nada si esa pareja hombre o mujer la víctima de un psicópata o de un narcisista no generó esa esa conducta esa respuesta de su pareja no hizo nada entonces la persona empieza a a confundirse y le genera un estado adictivo también porque está esperando como ya le dije esa ratita que esperaba el alimento que le bajara de esa de ese canasto en esa jaula que hizo el psicólogo Skinner la persona humana sin compararlo con los animales y con todo respeto por supuesto estamos comparando digamos los refuerzos conductuales la persona humana también espera un perdón de esa persona que de ese narcisista o de ese psicópata que lo maltrató sin causa se queda en la relación esperando con una esperanza tóxica un perdón o un pedido de disculpas y permanece en la relación porque permanece por la adicción que ya se generó esto es lo que sucede en el día de hoy una una seguidora oyente que le mando un gran abrazo y ya sabe quién me dice lo siguiente les voy a decir lo que me dejó un mensaje en uno de los youtube que publiqué dice Cecilia podrías hacer un video sobre cómo luchar contra la adicción al refuerzo intermitente que ofrecen los narcisistas creo que es lo que me ocurre a mí dice esta querida suscriptora o no sé si es suscriptora seguidora no importa para ti que me dejaste ese mensaje te cuento te digo justamente el refuerzo intermitente ha generado una adicción tenés toda la razón es así se siente como una adicción y le y esta seguidora está luchando para dejar para enfrentar el refuerzo intermitente que le hace su pareja narcisista me pregunta cómo hacerlo lógico entiendo perfectamente lo que está queriendo decir esta querida suscriptora seguidora el refuerzo intermitente dicen que las víctimas lamentablemente pasan muchos periodos de aceptación de refuerzos intermitentes hasta que ya se asuman cabalmente como víctimas y hasta que empiezan a tener los recursos internos personales para soportar la abstinencia como quien deja una drogadicción o cualquier tipo de adicción porque ciertamente se produce un vínculo adictivo la persona lucha para para huir de esa relación para no volver en ese refuerzo intermitente pero le ha generado una situación de adicción y apartarse de esa pareja le genera un síntoma un síndrome de abstinencia como quien se abstiene por ejemplo del alcoholismo de la drogadicción o de cualquier adicción es lo mismo esto es una adicción emocional ¿qué se puede hacer? se pueden hacer querida seguidora un tratamiento psicológico donde esencialmente te van a trabajar con el alto grado de ansiedad que te generó porque la adicción viene la madre de la adicción es la ansiedad que se generó hay psicoterapias como la conductista cognitiva cognitiva conductual perdón u otras también psicoterapias como la psicoterapia la psicología sistémica hay varios caminos que te van a ayudar para que puedas sacar fortaleza para que puedas soportar el periodo de afinencia de soledad que necesitas para poner contacto cero y terminar sí o sí esa relación que te está haciendo tanto daño que te está haciendo sufrir ¿cómo se sale de esto? como se sale de una adicción con ayuda con apoyo psicológico con un apoyo guiado por el sistema la psicoterapia que consideres que es más apropiada para tu persona no puedo decir cuál es la que sirve más porque va de acuerdo a la personalidad va de acuerdo a la historia de vida de la persona y al tipo de relación que tiene cada persona se adecua a un a un sistema de apoyo también a un sistema de apoyo espiritual también poder recurrir y también hasta la autoayuda mirando videos leyendo poniendo mucho de ti ¿para qué? para recuperar el amor propio ese amor propio que te fue pisoteado para poder terminar con esa disonancia cognitiva con esa indefensión aprendida y para que puedas decir a ti seguidora que me hiciste esta pregunta para que puedas decir he ganado la batalla no más refuerzo intermitente contacto cero pasar página y poner fin a esa relación tóxica les animo a que luchen a que busquen psicoterapias apoyo psicológico para no dejarse vencer por los refuerzos intermitentes de narcisistas y psicópatas los animo a que activen sistemas de apoyo no se aíslen no se queden solos compartan su problema busquen redes de apoyo para poder poner contacto cero para poder pasar página y poder volver a vivir una vida digna y para que ustedes puedan rescatar su propia vida su propio poder personal bueno amigos yo espero que este video les sea de utilidad para que ustedes entiendan que es el refuerzo positivo que es que son los refuerzos conductuales negativos y positivos del que habló este autor tan tan importante llamado Burrus Frederick Schindler es muy muy importante la buena noticia es que el 99% de las personas que han sido víctimas de abusos psicopáticos y narcisistas han podido vencer esos refuerzos negativos esos refuerzos intermitentes han podido cortar esa adicción esa codependencia como logrando una autonomía personal recuperando el poder personal con una debida ayuda psicológica bueno amigos me despido les envío un abrazo virtual como siempre lo hago pero desde el corazón y si no y si Dios quiere nos vemos en el próximo video les mando un gran abrazo desde Buenos Aires Argentina chao un gran abrazo Gracias.